tequila sana es con los ojos rojos un día vamos a morir Descantan los dos, de aquí las arraes Con los ojos, ojos, un día vamos a morir Descantan los dos No se atengan y mantengan siempre la distancia Con la traición y ahora también con la ignorancia Metan todo eso en una alcancía Ahóbratelo, tíralo en un hueco sin salida Así pasarán los días, te sentirás mejor Así cada segundo under tiene más color Poder recordar quién eres al verte al espejo Si te quedas de pendejo Si juntos llegamos a viejos destellos De pura manipulación El esfuerzo es una gran bendición La pequeña ignorancia con constancia y perseverancia Hasta el fin de los tiempos será una maldición Para el que la mentira la convierte en sustancias Hágame el favor, no quiere caldo dos tazas Tus papás te quieren corregir la cabeza Y tu única salida se va a salirte de casa Yo cada día intento ser mejor persona Así comprendo que con bumba mi cabeza razona Si no estás me frustro, pero te encuentro No me quedo sin aliento, ni te dejo en el intento Gracias a mi hermano de pequeño ya sabía de esto Escuchando Cypress de Gocalde por supuesto Me despierto otra vez repleto de energía Es un nuevo día, quiero hacer una canción mía Tanta vara que entre ustedes se han dicho Y no supieron que ahora vengo aquí como un bicho Brincando y a poco a poco los estoy picando Una nueva especie de la que todos están hablando Tranquilo, ahora formando una trayectoria Tengo fuerzas para pegar mi salto de gloria Con fe bendecido nos tendrá Dios Por el momento nada suerte por eso alzo mi voz Podremos decir que somos un triángulo Se podrá apreciar bien de cualquier ángulo Mi madre arriba, mi hermano a la derecha Yo a la izquierda, soy zurdo, a buena dicha Si no tienes agua y te lo dijeron hace una semana Hóbrate la guarda, la echala en palangana Para de hacer siempre lo que te da la gana No tienen aseguro, ni siquiera el mañana Si sabía de esto, ya que era un proceso Diferentes textos nunca podrán cambiar eso Porque en mi mente sueno, y en su oído siempre perverso Hip hop es lo que tengo para el final desde el comienzo Tiempos cuando era niño, no volverán Yo seré de los que por más golpes vencerán Así sobrevivo con mi bomba penaltamar Que se rescaten los que se quieran salvar Gracias a mi hermano de pequeño ya sabía de esto Escuchando Cypress y Gocalde por supuesto Me despierto otra vez repleto de energía Es un nuevo día, quiero hacer una canción mía Gracias a mi hermano de pequeño ya sabía de esto Escuchando Cypress y Gocalde por supuesto Me despierto otra vez repleto de energía Es un nuevo día, quiero hacer una canción mía Yo, yeah Este es Aku, 2017, yeah Gracias a mi hermano Muchas gracias a mi hermano Gracias a mi hermano Gracias a mi hermano Nunca para disculparse han hablado Van a la playa solo con el acondicionado Nunca en sus vidas han guerreado No hablo por dinero sino porque en un bosque no han acampado Te cuento de mi vida soy un anormal Un día sin música estaría fatal Por eso busco el momento exacto Con un instrumental cerrar un buen trato Trato siempre con la frente en alto Mi visión firme, mi firma un garabato Muchos en el barrio ya están hartos Salir a caminar y ser víctima de los asaltos La gente corrompida por algo no verdadero Solo quieren para ellos y viajar al extranjero Estoy enfermo en la calle, no tengo suero Mientras otro en casa lo tiene vencido en el ropero Entiendes como funciona esto Unos tienen poco y otros mucho en exceso La televisión solo muertes en promoción Las cosas buenas están allá afuera y en la imaginación La otra cara de la moneda Las verdaderas ratas del sistema Si nos quedamos será toque de queda Salir a otro país a buscar la paz suprema Duerme con un ojo abierto Para que nada, para que nada en tu cuerpo hago un delito Duerme con un ojo abierto Para que nada, para que nada en tu cuerpo hago un delito Camino relajado Camino relajado, siempre me equivoco No tengo cancha, pero yo sí anoto Si está oscuro, no llevo foco Palabras del flaco, relatos para rato Tengo brillo en que me quieran opaco Ahora somos víctimas de los mismos pacos En las madrugadas de tu casa te roban la bicicleta O encontrarás a tu mascota muerta con la boca abierta Es normal escuchar unas sirenas, un atropello Se dan a la fuga, mismas escenas Las que se pueden apreciar a diario O te lo cuentan las chismosas del vecindario Ya no puedes ni confiar en tu sombra Mucho menos en alguien con saco y corbata La injusticia, por más que se nota Igual me asombra La vida fácil, cualquiera te la arrebata Duerme con un ojo abierto Para que nada, para que nada En tu cuerpo hago un delito Duerme con un ojo abierto Para que nada, para que nada En tu cuerpo hago un delito Duerme con un ojo abierto Para que nada, para que nada En tu cuerpo hago un delito Duerme con un ojo abierto Para que nada, para que nada En tu cuerpo hago un delito Gracias por ver el video. Acu, para los amigos, si es que así se hacen llamar. Lo más curioso todo que me tiene convencido, es que quieren ganar pero ya están vencidos. Caminan con sigilo como gato en el tejado, así seguirán por siempre, siempre mal acostumbrados. En el mundo se aprecia la desgracia, con la gente que tiene complejos en abundancia. A lo lejos me llega la fragancia de semejante ignorancia, quien dijo que los hijos son ganancia. El sonido más verdadero compañero, lo escuché en mi mente cuando conmigo fui sincero. Ahora que empecé de cero, descargo tinta de lapicero, en mi cuaderno haciendo algo verdadero. En la esfera me siento confundido, de ver que nada tiene nada bien merecido. Caminan sin sentido, sus corazones sin latido, solo en navidad buscan a sus seres queridos. Estoy cansado de la traición, falsas amistades parecen tradición, no se sabe que esperar de cada versión. Ahora el más hombre el que armaba la acera, nadie se entiende en este mundo de tercera. Valora más la vida al que parece de ceguera, la ayuda a veces te la da a quien menos tú lo esperas. Preocupado, meditando debajo de la ducha, así fue como de mi boca la razón fue dicha. Los mismos que te inspiran a seguir la lucha, son los zorros a falta de capucha. Cuántas veces la mano hemos extendido, de corazón nos ha nacido y porque Dios lo ha permitido. Me siento deprimido, obstinado y arrepentido, sin esperar nada a cambio la traición ha aparecido. Mejor camino solo porque solo he nacido, no confío en nadie, eso es un cumplido. Muchos lobos de ovejas andan desapercibidos, tengo luz propia para agarrar los caídos. Estoy cansado de la traición, falsas amistades parecen tradición, no se sabe que esperar de cada versión. Estoy cansado de la traición, falsas amistades parecen tradición, no se sabe que esperar de cada versión. Estoy cansado de la traición, falsas amistades parecen tradición, no se sabe que esperar de cada versión. Sentidos, vividos con menos lágrimas, deseando siempre tener un par de alas. Pensando en honestidad, reacción a la mentalidad, lo más cerca de volar siempre será la humildad. Por eso me quiero disculpar, ya que nada interesante tienen para contar. Mi mente enseguida se pone a viajar, y es así como se forman mil cosas por cantar. Alex el flaco de barrio no se cansa de luchar. Aku, así me fueron a nombrar, mis allegados, nombre artístico. Miren si el rap valgo, magnífico. Dice que están en la misma lucha, esos mismos que el piso siempre te serruchan. Una oportunidad para hacer las cosas buenas, no tienes cadenas pero tampoco decenas. Anochece en el barrio los perros ladrando, las luces de todas las casas se van apagando. Para hacer el arte jamás seré vago, es algo que con ojos abiertos siempre hago. Aprovecho, saco mi libreta, se manifiesta la meta, crear una maqueta, sentirme como pastrana con sus piruetas. Cada día intento sumar, nunca ver para atrás ni dar la resta. La vida pasa, envejezco lo siento, aprendí el abecedario y un poco de lesco. Mi familia para mí es algo simbólico, voy a rapear hasta que no pueda hacerlo más lógico. Hoy no puedo competir ante mí, porque me estoy brindando ayuda para poder curarme, sí. Ya que la vida no es larga, el camino de las manos a veces se te escapa. Hoy no puedo competir ante mí, porque me estoy brindando ayuda para poder curarme, sí. Ya que la vida no es larga, el camino de las manos a veces se te escapa. No me cansaré de hacerle filo a este cuchillo, cada elección mi hijo afilo también el colmillo. Me voy armando como si fueran ladrillos, escribo para escucharme cuando me pierda así de sencillo. No olvido de dónde vengo, boom, bang, sale en la base una erupción, no de un volcán. Es proveniente de mis audífonos sonando el can, los mismos son los que están, los de a veces se van. Espero porque nada me derrote, que de cada cosa mala algo me haga más fuerte. No me desampares ni de noche ni de día, cuídame bien alto como una ave vigía. Nunca hice caso a aquellos necios que hubieran hecho más y guardan el silencio. Esos mismos que hablan de disciplina y sus vidas están en las ruinas. Camino con la conciencia limpia, tratando de ser el que sin prometer cumplía. Creer en Dios, tenerlo presente como un guía. No tengo armadura, pero sí sabiduría. ¿Quién diría que en esto me convertiría? Lleno de rap, repleto de energía. Anestesia para tu cirugía. De mi escritorio, la mejor poesía. Para la gente que solo se pone pruebas. Saliendo adelante, cansada de las quejas. A veces sienten que no serán capaces. Pero al final logran eso y hasta más. Soy el que trae nubes repletas de puro rap. Les quiero recordar que nadie por mí se atrevió a apostar. Espero que sepas nadar. Ya que el diluvio está por empezar. Hoy no puedo competir ante mí. Porque me estoy brindando ayuda para poder curarme. Sí, ya que la vida no es larga. El camino de las manos a veces se te escapa. Hoy no puedo competir ante mí. Porque me estoy brindando ayuda para poder curarme. Y sí, ya que la vida no es larga. El camino de las manos a veces se te escapa. El camino de las manos a veces se te escapa. Yo no puedo competir ante mí. Estoy brindandooly por la cara. Y si me está enlà al final Todo lo mismo se trata. Hey, ¿qué tal? Un saludo de parte de Norik The Rapper School, desde Lima, Perú, para mi hermano Apu, aquí en Costa Rica, mucho respeto hermano, paz. Yo, es Willy De Vil, de Venezuela, un saludo para el convivio de ACU, estamos en Chepe, man. Un saludo para ACU, de parte de Randy Agosta, que estoy aquí frente a él. Un saludo para él, para cuando esté allá, escuche esto. No hay nada hermano, mucha fuerza y gracias por venir. Hasta fuerte, bomba. Un saludo ACU, familia para siempre, siempre. Un saludo ACU, familia para siempre. Busco algo que me saque de la rutina, salir de la burbuja, romper la cartulina. Que decía que mi vida quedaría en la ruina, correr, saltar, jugar siempre con adrenalina. Es por mí, no es para callarles la boca, técnica cerca, acústica, pero también alcohólica. Barca hueca, ja, queca loca, cerca atómica, porque mi inteligencia verdaderamente destaca. Música para poder distraerme, me ha enseñado un poco más a quererme. Me siento demente si en mi cabeza no estás presente. Es que gracias a ti cada noche soy más coherente. A veces no estás, incluso te olvido. Llega sin pensarte, de la tormenta me has salvado. Sentimientos he encontrado, minuto a minuto, no te encuentro. Vistiré de negro, estaré de luto. No es un día desperdiciado si estás a mi lado. Me veía atrapado en un sueño lúcido. Me encanta este arte de expresarme. De la pesadilla al fin puedo despertarme. Que la vida me perdone por las veces que no la viví. Es que a veces por castigo me tuve que ir. Ahora más presente en clase, levanto la mano. Los tiempos se han cambiado, entiende hermano. Muevo el cuello, tarareo para expresarte. No me falta escucharte para imaginarte. Entras en mi vida en un segundo, en un instante. Elegante, brillas como un diamante. Muevo el cuello, tarareo para expresarte. No me falta escucharte para imaginarte. Entras en mi vida en un segundo, en un instante. Elegante, brillas como un diamante. De mi vida sos el soundtrack. ¿A cuántos has ayudado hasta sacarlos del crack? Estar opaco para luego sacar brillo. Sin ti presente solo sonarán los grillos. Apareces como por arte de magia. Eres mi cielo, eres toda mi astrología. Mi brazo es lo único que acá se disloca. Pero todo en mi cuerpo, tu sonido abarca. Gracias The Real Hip Hop. Tal vez reemplazaste en mi vida el amor a mi papá. Estando con los amigos en el parque. Entendí que en lugar de buscarte, debo esperarte. Me sacas de los días perdidos. Mis sonidos ahora son momentos vividos. Nacida en Nueva York en los setentas. Escribiendo, haciendo lo mismo que los poetas. Gracias a ti cada día es diferente. Por temporadas ando bigote. Pero tu sonido por siempre en mi mente. Me ayudas a salir para adelante del accidente. Gracias por escogerme entre tanta gente. Ahora con mis audífonos voy a abrazarte. Te practico más después de acariciarte. A mis momentos estoy aferrándote. Muevo el cuello tarareo para expresarte. No me falta escucharte para imaginarte. Entras en mi vida en un segundo, en un instante. Elegante, brillas como un diamante. Muevo el cuello tarareo para expresarte. No me falta escucharte para imaginarte. Entras en mi vida en un segundo, en un instante. Elegante, brillas como un diamante Cuando la mente se pone a recordar Cosas que los años nunca van a borrar Las lecciones que marcaron se van a quedar Todos los buenos ratos que pudimos conquistar ¿Cómo será posible olvidar la vez que la maestra me llegó a felicitar? A la vuelta me preguntaron por Marta, era para asaltar Como cachorro estaba no me pude presentar Con cualquier cosa nos divertíamos El sonido del timbre salía, siempre lo queríamos escuchar A temprana hora del día, para poco a poco sentir esa alegría Con toda la manada corriendo por el barrio Haciendo lo que quería, jugando de Wario Uno tras otro te lo juro, como un conjuro Pasaban regalitos, ese era el muro Salimos a jugar, a disfrutar, a falta de estrés Ahora los años pasan, tengo 23 Cada vez que toco un balón Me llegan los recuerdos de aquella emoción Era como un don Otro día en el barrio corriendo de la policía No por maleantes sino porque así nos veían Algo en la imaginación tenían y mentían Jamás a ser testigo de una ilusión sin melodía Esto no es un delito, si no entiendes se lo explico Son mis recuerdos pero con su toque lírico Para ser más específico, éramos como cinco Los que pegábamos el brinco Eso no es un delito, si no entiendes se lo explico Son mis recuerdos pero con su toque lírico Para ser más específico, éramos como cinco Los que pegábamos el brinco Buscando lugares donde patinar Cansado la rodada Parar para meditar Ruedan las llantas Y ruedan los leños Como sea seguiré a la noche Escaparme del sueño Intento trazar el camino relajado No dejo que nadie nunca me de un recado Si algo mis amigos me han enseñado Es que para lo que venga siempre hay que estar preparado Voy solo a que me digan el mensaje Voy donde sea cargo poco equipaje Solo con bastante rap en mente Si topas con suerte Unos beats para algo componerte Entre tanto arte nunca me harté Entre tantos asesinados rap encontré Sentados entre calles y alamedas Me conformaba con que no había más quejas De pequeño visité un psicólogo Como no, decían que padezco inteligencia Como no, amablemente les daba el monólogo Como no, eran ellos los que entraban en conciencia Como no, es normal sentirse el mejor Sin antes intentarlo Saber quién eres de que sos capaz que vas a lograrlo Pero cuál es el problema de siempre Que la gente habla mal de los que lo hacen presente Esto no es un delito si no entiendes se lo explico Mis recuerdos pero con su toque lírico Para ser más específico Éramos como cinco Los que pegábamos el brinco Esto no es un delito si no entiendes se lo explico Son mis recuerdos pero con su toque lírico Para ser más específico Éramos como cinco Los que pegábamos el brinco Tú crees que eres distinto Porque te dices poeta Y tienes un mundo aparte Más allá de las estrellas De tanto mirar la luna Ya nada sabes mirar Eres como un pobre ciego Que no sabe a dónde va Vente a mirar a los mineros Los hombres en el trigal Y cantaré a los que luchan Por un pedazo de paz La vida que llevo siempre diferente Solo contar y contar pero nunca son billetes Solo cuento oportunidades que he fracasado Pero nunca de mi vida me ha avergonzado Resulta que todos se creen la última especie No se dan cuenta que estamos en la misma superficie Quieren que nos planee que de una aterrice Si no hiciera nada difícil Muy fácil me maldice Cabrones sigan caminando por la sombra Acabo la función y siguen con la misma obra Tengan vida propia para que paguen la renta Antes del disco ya me tomaban en cuenta Todos son copias de clones Nadie enamora dando flores Mi abuela dice que siempre perdones Que el saber disculparse y amar de corazón Son los mejores dones Con esfuerzo y el tiempo dedicaciones Sufriendo formando cada una de mis canciones Cada día vivido son continuaciones De una larga noche de rap en callejones Tengo muchas razones por las cuales luchar Cuando la gente no pueda yo si me podre escuchar Es el momento de que llueva en primavera Esto es rap del bueno que viene del under tierra A falta de matices muchos colores A falta de cabeza miles de razones Aquí sigo con mi música llena de ringlones Nueve razones para seguir mis opiniones Un año sin salirme de lo mismo vivido Recolectando leña de este árbol caído Ahora quiero fuego voy lento así lo prendo Como dijo Chun en nuestro tema Ya quedan advertidos Traidores con la sonrisa falsa Nunca los consideré ni los haría una amenaza Por eso están solos en la payasada por pajosos En otros tiempos estarían en un calabozo Sigan ignorando al flaco que esta loco Escuchan que me apaguen la luz no os haré foco Aprovecho la ocasión para ver las estrellas Cuando caiga la noche así será mejor verlas Tengo muchas razones por las cuales luchar Cuando la gente no pueda yo si me podre escuchar Es el momento de que llueva en primavera Esto es rap del bueno que viene del under tierra A falta de matices muchos colores A falta de cabeza miles de razones Aquí sigo con mi música llena de ringlones Nueve razones para seguir mis opiniones Música 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 Cada vez que despierta ya sea de noche o de día A continuación y casi siempre enseguida Alguien viene iluminándote en vídeo desde arriba Cuidando tus pasos siendo tu fiel compañía Es mejor que no te achantes que no dependas de nadie La humildad ante todo como todo compadre Que sigas para adelante y jamás la frente bajes Luchar por lo que quieres siempre serán avances Que tengas el mejor juego en la mano el de los haces Que cuando cantes aunque no respetes compases Pero canta aprovecha la oportunidad Que gracias a Dios te sale sonido por la garganta Cuantas veces al día yo improviso La gente me escuchan como locos hacen disco Para ponerme a rapear casi nunca doy aviso Pero cuando lo hago se derriten como malvavismo Fogata así de sencillo gata Cuida tus pertenencias incluso en la lata Haz que por tus ojos no pasa nada Que no te usen de testigo no se interroga la gallada Andas caminando solo mira para todos lados Que no te tiren para arriba por despistado Sudadera con el sol terminaras congelado O por un billete te sentirás manipulado Con bastante agua creceremos sin maceta Es el barrio que me representa JMZ Y el bad yo los puedo dirigir Sin ayuda alguna yo me pude corregir Otro la mano falsa te van a estirar Regando veneno para decir la verdad Todos mienten nadie se ve con claridad Se ponen borrosos como vidrio con humedad Pensando en conciencia se mejora la excelencia Acá demasiado gente buena con paciencia Esperando ver el sol brillar cada mañana Que se acaben las guerras por causa de la marihuana No tienes con quien hablar Contarle de tu vida, contarle la verdad De 200 contactos en tu celular Ninguno está disponible para una buena amistad Así de repente hay un terremoto Otro corazón roto Ojo por ojo Los de verdad te ayudarán A la puerta no pondránse rojo Tus amigos estarán en tus números rojos El barrio se basa en muchas entradas y muchas salidas Una sola alternativa La gente muy informativa Bastante creativa Con conflicto igual sigue activa Con bastante agua creceremos sin maceta Es el barrio que me representa JMZ Aquí andamos en una llanta o en patineta Llegó la hora así que despierta Con bastante agua creceremos sin maceta Es el barrio que me representa JMZ Aquí andamos en una llanta o en patineta Llegó la hora así que despierta Llegó la hora así que despierta Llegó la hora así que despierta De la actual conocida como ignorancia Trabajando más de medio día en una empresa Que de mi país no era nativa sorpresa Tratándonos mal y esforzándonos por lo mejor Dar mucha elegancia, poca fragancia, poco paladar Lo que inteligencia hueca demuestro Pues callado en mi mente desastroso Más que un maestro Ellos fácil salen de la órbita Nosotros pasaremos en la muerte súbita Como nueve veces nos han de resucitar Escoltas del anil y jueputas incógnitas Viven de los demás Robando esfuerzos se hacen llamar jefes Tengo lo mío propio soy parte de los líderes Luchar hasta poder cumplir uno de mil sueños Hasta el momento solo de mi música Soy el dueño Espero que avancen, que nunca descansen Me alegra que se superen Que trabajen por lo que quieren No se desesperen si les toca un jefe Y no un líder por eso recen Para mi música nunca tendré pretexto Espero que avancen, que nunca descansen Me alegra que se superen Que trabajen por lo que quieren No se desesperen si les toca un jefe Y no un líder por eso recen Para mi música nunca tendré pretexto Estoy planeando siempre un movimiento Que sobre la gente real más que el talento Que sepan que el flaco del barrio por el rap anda viento Después de elaborar se busca descansar Se la van a jugar y un doble time tomar Ya el dinero no alcanza a su majestad Mi música me saca del ride de mi piedad Para de divulgar tu fortuna o deudas Que al final te mueres a nadie Te dará las quejas Más de un empresario termino tras las rejas Tú ya no eres pan puras migajas En esto más que oficio siempre trabajo Y ahora me fajo Voy tranquilo ya llevé tropiezos por los atajos Al remedio de Drácula ponle ajos Deja los complejos Espero que avancen Que nunca descansen Me alegra que se superen Que trabajen por lo que quieren No se desesperen si les toca un jefe Y no un líder por eso recen Espero que avancen Que nunca descansen Me alegra que se superen Que trabajen por lo que quieren No se desesperen si les toca un jefe Y no un líder por eso recen No se desesperen si les toca un jefe Se desesperen si les toca un dél Con mucho respeto para mi madre Gracias por nunca dejarme morir Por siempre enseñarme como es que debo vivir Así de fresco, no solo de ganancias A veces hay que perder igual siempre dar las gracias Por enseñarme que las cosas siempre pasan por algo Gracias por tus consejos me servirán luego Yo sé que tú quieres que llegue a viejo Y cada vez que miro al cielo busco tu reflejo Eres única así que con nada te comparo Todo por ti está como mis zapatos amarro Mismo corazón pero en diferentes lugares Tú mi madre y mi hermano, mis ejemplares Soy testigo que nunca te has quedado sin aliento No puedo decirte amo porque lo que siento Es un sentimiento que no tiene nombre Es algo demasiado enorme Perdóname por a veces parecer suicida Y que no entiendo el significado de la vida Recuerdo pequeño tus notas en la universidad Luchando por tus sueños, lo lograste alcanzar Ninguna oportunidad fuiste a desaprovechar Siempre me enseñaste como debo luchar Una beca te dieron, la fuiste a explotar Te mereces más que el cielo y el mar Como siempre mamá, tú sabes pa' tu te admiro Recuerdo el avión azul donde sentía que volaba Con tu sacrificio nunca faltó nada La hija de mi abuela, mi estrella De cinco estrellas, en total mi favorita Ella, tu nombre tengo escrito en mi piel Este amor, madre será el más fiel Mi hermano y yo nunca podremos olvidarte Gracias por sacarnos adelante Gracias a mi música soy más sincero No tuvimos apoyo de papapero Tú con ese gigantesco amor Todo lo pudiste acaparar Y cada cumpleaños un pastel nunca fue a faltar Recuerdo cuando te acompañaba a trabajar Para que un plato de comida nunca vaya a faltar Me quiero disculpar por cada cosa o acción Que te fui a fallar, nunca me lo voy a perdonar Es una bomba en mi corazón Que siempre presenta detonar sin razón Puede explotar, arder Alexander Con mi padre así me quisieron poner De kinder pensaba que no pasaba nada Con los años me doy cuenta que no existen hadas En tu mirada las hadas se quedan cortas Cada día más me asombras Cambiaría muchas cosas en esta vida Pero por nada nunca te cambiaría Sin pensarlo eres mi alegría Sé que eres fuerte y llena de energía Cada día de tu vida igual sin mejores Sé que cargas con grandes dolores Piensas en mi abuelo Pero disimulas regalando sonrisas de enero a enero Nunca nada recuerdo, nunca nada lo recuerdo Pero tu amor nunca lo olvido Soy aquel bebé, hermano del de Felonguito Nunca nada recuerdo, nunca nada lo recuerdo Pero tu amor nunca lo olvido Nunca lo olvido Nunca nada recuerdo, pero su amor Nunca lo olvido Nunca lo olvido Nunca lo olvido